hoy en tu comarca televisión tenemos con nosotros a manuel sierra él es el concejal entre otras materias entre otros departamentos de deportes del ayuntamiento de uñol con quien vamos a charlar durante unos instantes y nos va a poner al corriente de cómo el deporte se ha visto afectado en la localidad por esta pandemia de coronavirus gracias por atender la llamada de tu comarca manuel cultura y deportes podemos decir que han sido dos de los aspectos más perjudicados por esta pandemia seguramente sí al final somos concejalía donde gran parte de nuestra actividad pues se hace con el contacto entre personas y por lo tanto pues este estado de alarma hemos sido sin lugar a dudas los más perjudicados nosotros desde un primer momento de la concejalía de deportes pues hemos optado por clarificar el calendario para que la gente pues tenga certidumbre sepa hasta determinadas fechas pues no se van a realizar determinados actos y que la gente no esté a expensas de lo que va a pasar al día siguiente hemos preferido tener un calendario claro por ejemplo pues todas las actividades deportivas del verano que suelen empezar pues las inscripciones a finales de mayo pues desde principios de mayo ya indicamos que hasta el 1 de agosto no habría ninguna actividad y el 1 de agosto habría alguna actividad siempre y cuando nos lo permitiese la ley yo creo que ha sido positivo el que desde un primer momento pues hayamos clarificado a la gente pues no se van a hacer determinadas actividades pero estamos en contacto con el resto de asociaciones deportivas y todos juntos lo vamos a intentar dentro de la legalidad y dentro de lo que nos permitan pues hacer el máximo posible de actividades ya al final del verano entramos ya en fase 2 de la desescalada por fin era quizá una requerimiento que estaban haciendo muchos deportistas para poder volver a la actividad qué significa eso en qué se va a traducir eso a partir de ella nosotros en muñol tenemos unas instalaciones con consejes y por lo tanto pues con una actividad más arreglada que son las instalaciones del plane y en torno a esas instalaciones pues ha ido un poquito de todo el trabajo de la desescalada no sólo por parte de la concejalía de deportes que de alguna manera pues somos los que estamos dando la cara en ese sentido pero también pues incluye personal la concejalía del patrimonio y también pues en permanente contacto con los trabajadores que son de alguna manera pues los soldados de esta batalla que es el COVID-19 y que tienen que estar ahí en primera línea pues enfrentándose a todos los problemas que pueda haber con toda la normativa que está saliendo día tras día el otro día lo comentábamos que de lo que en un principio parecía que iba a ser la desescalada lo que está haciendo pues hay mucha diferencia y que incluso se están quedando un poco obsoletas pues esas esas barreras y esas limitaciones que había entre fases nos parece que todo están dando mucho más deprisa pero desde la parte política pues no nos queda otra que hacer en este caso un poco de poli malo y atenernos a aquello que nos indique que nos indique luego y que nos indique la normativa más allá de la ansia de las federaciones y de los usuarios de esos deportes en poner en marcha pues su actividad deportiva favorita yo en ese sentido pues tengo que agradecer la paciencia que está teniendo la inmensa mayoría de usuarios de las instalaciones del planeta y porque están entendiendo que aunque en el pueblo de villarriba de castilla león pues dicen que en un sitio se está haciendo determinada actividad pues están viendo estamos actuando actuando conforme a la mayoría que estamos actuando conforme a marca del boe y que al final pues pues la actividad deportiva está muy bien el practicar deporte es algo que se tiene que fomentar por parte de las instituciones pero que hay algo mucho más importante y es una pandemia que se está llevando muchas vidas todos los días todos los días ahora parece que ya estamos saliendo pero aún así pues cifras cercanas al centenar de fallecidos todos los días aún nos encontramos estamos en una situación realmente difícil sí que es cierto que ese ese anuncio de que toda la comunidad valenciana va a pasar a la fase 2 pues se va a notar se va a notar el cambio sustancialmente en las instalaciones del planeta que son las que tenemos regladas que son las que cobijan a la mayoría de deportes las que hay una estructura municipal con un conserje y sí que se va a notar en gran medida ese ese paso a la fase 2 de hecho la única prohibición como tal te hablo un poco de memoria pero la única prohibición a partir del lunes va a ser el tema del squash a puerta cerrada que sí que hemos visto pues problemática pero el resto de deportes con limitaciones de tiempo de personas de horarios prácticamente se van a poder realizar todas las que alberga el 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 panel siempre también uno de los requisitos una de las diferencias que la detallamos comunicado que va a salir en breve que lo tenemos ya ahí en el en el horno para que todo el mundo un poco siguiendo la línea que hemos seguido desde un primer momento que la gente tenga claro lo que puede hacer lo que no puede hacer al final pues la labor de leer el BOE la labor de leer la normativa la labor de ponerse en contacto con otros compañeros de otros ayuntamientos para ver qué están haciendo cómo lo están haciendo si se puede trasladar a Buñol pues es una labor que corresponde al político en ese sentido también pues es un buen momento entre comillas ojalá nunca hubiera pasado pero también es un buen momento para reivindicar la figura del técnico deportivo en el ayuntamiento de Buñol yo entiendo que el día que tengamos un técnico deportivo pues no entenderemos a las dos semanas como Buñol no tenía un técnico deportivo ahora no lo tenemos nadie nos obliga a estar en la situación en la que estamos y nos toca hacer un poquito de técnicos y nos toca entre todos pues pues que la cosa vaya hacia adelante y poder dar el máximo de información posible a la ciudadanía con toda esa normativa con toda esa comparación con el resto de pueblos pues ese paso a la fase 2 a partir del lunes se va a notar sustancialmente para los usuarios del deporte que tienen que tener todavía claro tienen que tener todavía claro que tienen que llamar por teléfono que tienen que recurrir a la cita previa para que el conserje pues les asigne una hora en concreto en ese sentido pues lo mismo que hemos hemos incidido antes miel ángel que tengan paciencia que entiendan que sólo hay un conserje que entiendan que las instalaciones deportivas de los conserjes y por lo tanto pues si no se lo cogen a la primera o si le dan hora para el día siguiente pues que entiendan que es importante que puedan realizar pádel o que puedan realizar cualquier actividad deportiva pero que es secundaria en estos momentos lo importante es que ya podemos salir de casa que lo importante es que que podemos caminar que podemos correr encima tenemos esa suerte de pertenecer a un pueblo menor de 10.000 habitantes y por lo tanto tenemos esa flexibilidad horaria que no disfrutan otros pueblos pero eso es lo importante que nos ponemos a idear que nos podemos tomar un reflexo con los amigos y que esto va poco a poco pero que va avanzando y que también es psicológicamente es importante entiendo yo para la ciudadanía que vea que vamos avanzando se va a avanzar de manera sustancial a partir del lunes y prácticamente ya te digo excepto el squash que continuará cerrado el resto de deportes con limitaciones en cuanto a las personas que pueden entrar en cuanto a horarios y en cuanto a la manera de poder participar en ello que es a través de cita previa que es a través de teléfono se va a notar sustancialmente el cambio del paso de la fase 1 a la fase 2. Claro, es que nos ha avanzado muchas cuestiones que nos gustaría ir desgranando poco a poco. La primera de ellas es quizá cómo ha afrontado la población estas semanas podemos decir que el grado de concienciación por parte de la población deportiva en este caso la gente que suele practicar deporte habitualmente ya sea de equipo o de manera individual ha estado concienciada y ha respetado las normas al menos hasta la fecha, ¿eso ha sido así? Yo creo que sí, yo creo que en términos generales hemos sido un ejemplo en ese caso siempre uno puede decir pues yo tal día vi que había un grupo demasiado numeroso de gente pues nos lo hemos puesto nos hemos puesto en contacto con esas personas o le hemos dicho pues a la policía pásate por el planeta aunque sea de manera disuasoria y que la gente no pero en términos general yo creo que el comportamiento ha sido muy positivo y sobre todo comparándolo con otras imágenes de otros pueblos Yo creo que estamos comportándonos de manera civilizados tenemos en este caso mucha suerte de vivir en un pueblo de que podemos a la hora de caminar, a la hora de correr, a la hora de hacer entrenamientos pues podemos ir a diferentes puntos a diferencia de grandes ciudades que si sales de casa pues vas todos al mismo sitio, vas al río en el caso de Valencia o es otro sitio pues de esas características en ese sentido pues nos benefician vivir en el pueblo en el que vivimos el comportamiento está siendo civilizado la gente está entendiendo las fases de manera mayoritaria en el planeta y por lo tanto pues el grado de satisfacción con los ciudadanos es positivo Entramos en fase 2 ahora, se relajan más todavía franjas horarias, se relajan por supuesto otras limitaciones que van a desaparecer, la gente a partir de ahora puede practicar reporte que antes no se podía, realizar más cuestiones Sin embargo, bueno y a pesar quizá digamos de que la pandemia ha afectado a nuestra población, ha afectado a la Unión, ha afectado a su población en concreto de una manera digamos media baja la incidencia en los casos comparados con el resto de nuestro entorno Podemos decir que no ha sido demasiado grave, sin embargo todas las autoridades, ustedes también desde el Ayuntamiento están esforzándose en recordar que esto no ha pasado todavía Que estamos en una fase de desescalada, que en cualquier momento se puede producir un repunte o un rebrote y que todo lo que hagamos seguimos teniendo que hacerlo con mucha prudencia, ¿no es así? Por supuesto que sí, al final pues somos políticos pero también somos ciudadanos y vemos contradicciones como el primero y al final ante esas contradicciones pues uno que tiene que hacer pues acogerse a la normativa Acogerse a la normativa, no queda otra, bueno y no puedo todavía jugar un doble de tenis pero sí que puedo, bueno pues son cuestiones que están ahí Siempre pasaría esto, es decir, la gente quiere las cosas muy regladas pero cuando tú lo pones todo dentro de una regla pues siempre las excepciones saben Al final si quieres reglarlo todo tienes el hándicap de que las excepciones siempre están ahí, si eres muy ambiguo evitas excepciones pero tienes preguntas para todo Entonces el equilibrio es muy complicado y muchas veces esas contradicciones no se hacen por mal, no se hacen por desidia, todo lo contrario, se hacen porque desde el gobierno se intenta clarificar el máximo posible Entonces cuando tú clarificas el máximo posible siempre surgen las excepciones, en cambio si eres muy ambiguo pues todo puede entrar o no puede entrar pero en cambio son todo dudas ¿Por qué apuestas? ¿Por qué línea apuestas? Tampoco hay un manual al respecto y menos la política municipal en estos casos Yo creo que en términos generales lo estamos entendiendo todos bien, hay muchas cuestiones que se analizan y entonces pues mucha gente pues parece ser que con razón pues dice Puede haber un rebrote, esto ni mucho menos ha terminado, en cambio otros dicen lo contrario y por lo tanto ante este panorama de tanta incertidumbre pues que nos corresponde a los políticos dentro de la formativa, dentro del BOE, dentro de lo que nos marcan intentar dar el máximo de certidumbre posible, eso es lo que estamos intentando, yo creo que lo estamos consiguiendo Yo, en fin, no es por ponernos medallas pero yo no veo que en otros pueblos estén siendo tan específicos en cuanto a la manera que pueden utilizar sus instalaciones deportivas como lo estamos siendo en Muñoz porque entendemos que es nuestra obligación si no ser responsabilidad es hacer lo que queráis, sobre todo para los que están ahí en primera línea como he comentado antes para esos tractadores municipales que están ahí dando la cara y dejando en este caso las instalaciones del plan E pues de manera excepcional, respetando todas las medidas de seguridad para que todo el que vaya pues se siente lo más seguro posible por eso le iba a preguntar, dentro de esa fase 2, respetando las normas, siguiendo todas las indicaciones que tanto desde instancias superiores como a nivel municipal nos trasladan, la seguridad en estos días está garantizada al 100% porque nadie puede garantizar al 100% nada pero está bastante más garantizada que en semanas anteriores. Sin embargo habría que diferenciar entre lo que es el deporte, digamos, amateur que practicamos o que podamos practicar nosotros de manera individualizada o en equipo del deporte federado. Aquí todavía, a nivel federado, todavía existen alguna, no sé llamarla alguna o alguna cuestión que está todavía por determinar. Por ejemplo, el Buñol ha sido campeón por cierto, nuestra enhorabuena al equipo desde aquí, el club deportivo Buñol de fútbol no obstante, la Federación Valenciana ha insistido en poner en marcha una especie de mini liguilla express, mini playoff express para determinar qué equipos arcedían al final. Ayer mismamente o estos días atrás han enviado una carta diciendo, desde la Federación Valenciana a la Federación Nacional, diciendo que no, que cambiaban de opinión y que ahora si no se podía realizar ese playoff express, que bastaba con subir los cuatro, pero los cuatro no van a poder subir, solamente van a poder subir tres. ¿Cómo ve esta cuestión? ¿Qué opina desde el punto de vista institucional? Hay cuestiones, lógicamente, que se escapan, pero que también de alguna manera influyen al municipio y al ayuntamiento de Buñol. Nos parece un despropósito por parte de la Federación que estén hablando de que se reanude la competición regional preferente. Estamos hablando que nos está resultando poco ético la vuelta del fútbol profesional, yo soy muy futbolero, yo soy muy del Valencia, seguramente iré a ver los partidos del Valencia los que quedan, pero sí que tienes una sensación amarga de que es conveniente en estos momentos con los que está cayendo que se reanude la competición. En otros países cercanos, pues el primer mundo, democracias del primer mundo, como puede ser Francia, han suspendido hasta la primera división. Estamos hablando de que en Francia han suspendido hasta la primera división y aquí en España a la regional preferente, a jugadores que juegan por hobby, que tienen otros oficios, que viven de otras profesiones, les vas a obligar a volver a la competición, no tiene ningún sentido. Es un despropósito. Y han optado por esta solución salomónica en un primer momento del playoff express, pero también se pueden optar por otras soluciones salomónicas que nos pongan en riesgo la cuestión sanitaria, cuando además se está lanzando un mensaje de cautela por parte del gobierno de España. Lo de volver a la competición de la regional preferente, que es una competición totalmente amateur, porque incluso en tercera división o en segunda vez también hay jugadores que viven de otras profesiones, pero la regional preferente es el 100% viven de otras profesiones y les vamos a obligar a volver a la práctica deportiva en esta temporada porque a la federación no se le ha ocurrido otra alternativa. Nos parece un despropósito y por lo tanto desde un breve momento nos hemos puesto codo con codo con el Club Deportivo Buñol apoyando sus reivindicaciones de que esta salida no tenía ninguna lógica. Esa presión no solo por parte del Club Deportivo Buñol, que al final somos un equipo humilde de todo esto, sino que parece ser que también equipos de segunda vez de tercera división no lo ven muy claro y lo que han comentado antes, que justamente ayer desde Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana se dirigían a la Federación Española y le ponían dos alternativas encima de la mesa, o que subieran los doce equipos o que subieran los cuatro equipos. Al final tampoco nos podemos poner trampas al solitario. No se podrían subir cuatro equipos como usted ha dicho antes, o sí, es decir, puede ser una temporada con equipos impares y que uno de los equipos pues descanse todas las semanas, descanse un equipo todas las semanas, es decir, por soluciones a los Mónicas, la primera, la peor, es la que han propuesto en un primer momento, que es playoff express para que jugadores sabates que viven de otras profesiones pongan en riesgo sus familias, pongan en riesgo sus trabajos y vuelvan a la profesión. Pues vamos a proponer otras soluciones a la Mónica y vamos a descartar el tema sanitario. Yo creo que están en la línea correcta con el comunicado de ayer y otras federaciones autonómicas como la catalana, como la gallega, ya no apuntan a esa línea. Ya han descartado oficialmente volver a la comisión y ya están trabajando. Ahí es donde tendría que estar ya la Federación de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, todo el respaldo al Club Deportivo Muñoz. Y más, tenemos que tener una cuestión también muy presente, más allá de que sean instalaciones cedidas al Club Deportivo Muñoz, pero no dejan de ser instalaciones municipales. Entonces, pues también tenemos una responsabilidad sanitaria por parte del Ayuntamiento de Muñoz. Nosotros, nos parece un auténtico despropósito, lo vuelvo a remarcar. Somos el primer clasificado, somos el primer clasificado. Entendemos que entre los que suban el Muñoz tiene que estar ahí, entre las soluciones que se pongan el Muñoz tiene que estar ahí, porque se han jugado más del 75% de los puntos, porque tan solo ha perdido un partido el Club Deportivo Muñoz, porque es el líder destacado de la competición, porque ha hecho una temporada histórica, pero aplaudimos la línea que con el comunicado de ayer apunta la Federación de la Comunidad Valenciana. Entendemos que tendría que haber sido antes y entendemos que cuanto antes, cuanto antes tiene que descartar ese playoff autonómico y nos tenemos que poner a trabajar desde ya en ver esas otras soluciones, descartando la vuelta a la competición, que no hay por dónde gogerla, hablando con Maripondo. En cualquiera de los casos, tanto con el Club Deportivo Muñoz como el resto de entidades deportivas de la localidad, estoy pensando por ejemplo en Muñoz Deporte, con todas las disciplinas deportivas que aglutinan, el apoyo municipal, el apoyo por parte del Ayuntamiento de Muñoz está garantizado, ¿verdad? Pase lo que pase, en los próximos meses. Sí, nosotros además con Vito Sánchez, el director técnico de Muñoz Deporte, tenemos la suerte, pues en muchas ocasiones sin ser el técnico deportivo, pues nos hace las veces el técnico deportivo, porque además está trabajando en Cuartel Poblet, en una asociación familia cercana a Muñoz Deporte y tenemos una referencia de un pueblo importante, de cómo están haciendo las cosas para nosotros, pues también tener esa referencia de un pueblo de mayor población y con mayor infraestructura y con técnicos que respaldan al Concejal de Deportes, a diferencia de aquí en Muñoz, pues tenemos una referencia de ver cómo se están haciendo las cosas. Ya te digo que en términos generales la gente entiende que estamos ante la mayor pandemia del último siglo, que están muriendo personas todos los días, que el deporte es importante, pero que es secundario. Nosotros también sí que hemos querido lanzar el mensaje ese de cautela y de que preferimos ir un pasito por detrás que no dar dos pasitos por delante y después al día siguiente que tengamos que dar un paso hacia detrás. Hemos preferido esa cautela que ni mucho menos es de Siria, porque estamos en permanente contacto con otros pueblos y con otros concejales, pero sí que hemos optado por una línea conservadora a la hora de abrir, porque no estamos hablando de un constipado, estamos hablando de algo muy serio y la salud está por encima de todo y hemos preferido estar todos en un mismo equipo, trabajadores del ayuntamiento, concejales, asociaciones. Se creó porque yo he de una estructura de WhatsApp, por ejemplo, estaban los diferentes deportes en diferentes grupos de WhatsApp de aquí en Muñol y desde el comienzo de Estado de Alarma, pues los aglutinamos todos en un mismo grupo y estamos volcando toda la información ahí. Por lo tanto, desde el primero al último, desde la asociación deportiva más ambiciosa a la más humilde, pues todos al instante son conocedores de toda la información que sale del ayuntamiento. En ese sentido, pues agradecer la paciencia y la consideración que están mostrando todos en esta desescalada, que esperemos que finalice lo antes posible, que no haya ningún rebrote y que pronto podamos volver a esa nueva normalidad que anuncia. Decíamos antes al principio que Manuel Sierra es concejal de deportes, pero no solo de deportes, también está al frente de otras áreas como Hacienda, como medios de comunicación. Si la actividad deportiva se ha visto, digamos, considerablemente disminuida, lo que no se ha visto disminuida será la actividad institucional municipal en el aspecto deportivo. Y en el resto, ¿no? Me imagino que aprovechando que lo tenemos aquí con nosotros en tu Comarca Televisión, a nivel de Hacienda, a nivel de otras secciones de las que usted administra, la actividad ha sido constante estas semanas, estos meses de pandemia, ¿no? Sí, la actividad no ha pasado, sobre todo, pues, el área de Hacienda. Los primeros meses son los que más trabajo tienen y, además, pues todo el trabajo extraordinario que hemos venido desarrollando para ponernos al servicio del ciudadano y para poder dar soluciones con las pocas herramientas que tenemos acompañándoles en este drama que está suponiendo el estado de alarma. Pues todo ese trabajo que se ha venido desarrollando con esas dos fases de ayudas al ciudadano que ya se han puesto en marcha por parte del Ayuntamiento, esa ampliación de 50.000 euros en la partida de emergencia social, esa nueva partida de 110.000 euros de ayuda al autónomo, que estamos en estos momentos en fase para que ese autónomo pueda solicitarla por medio de la empresa pública Winsa. Así que todo aquel autónomo que está un poco despistado, pues que sepa que acudiendo a la empresa pública Winsa le informarán absolutamente de todo. Y después, pues, lo último fue el pleno pasado, el pleno del pasado lunes, donde se suspendió la tasa de ocupación de vías públicas, que era una de las reivindicaciones por parte de los autónomos y por parte de todos los partidos. Por lo tanto, pues, en ese sentido, pues, un poco haciendo el paralelismo con la Concejalía de Deportes, pues, dando certidumbre, yendo más allá de la declaración de intenciones, yendo más allá de lípticos de mucho nivel y de mucha calidad y de letra, pues, muy innovadora, y yendo a lo concreto, ¿no?, que es lo que nos reclama en muchas ocasiones la ciudadanía y con razón, yendo yendo a lo concreto, y entiendo que se está haciendo un gran trabajo para poder acompañar todas esas ayudas que están viniendo por parte de otras administraciones, pues, acompañarlas también desde la administración municipal. Y en cuanto a comunicación, pues, igual que hemos hablado de la desescalada en las instalaciones deportivas, pues, también podemos hablar de la desescalada en nuestra radio municipal, donde a partir del lunes, pues, ya podrán ir los diferentes colaboradores, que son en gran parte el alma de la radio, esos colaboradores que de manera altruista, de manera gratuita, pues, pues, nos acercan la actualidad social, la actualidad deportiva, la actualidad local, y llevan adelante diferentes programas como concursos, programas musicales, que son, sin lugar a dudas, siempre ha sido el alma de la radio, ahora acompañado con tres trabajadores profesionales. También se han puesto al día las instalaciones de la radio, se han puesto unas mamparas, se va a seguir un protocolo para que, pues, no acudan más de dos colaboradores por programa. Y a partir de esa, del lunes, pues, también se va a poner en marcha esa desescalada en la radio. Y por las mañanas, pues, ya, además de Rodrigo, de Raúl, de Pilar y de Blanca, pues, pues, también podremos disfrutar de esos colaboradores y podremos ampliar un poco la información. Está bien la información, está bien estar al día. Yo creo que, en ese sentido, los medios locales como su comarca y la radio, pues, han hecho una verdadera labor de servicio público, pero también es importante desconectar y también es importante hablar de otras cosas, porque si todo el día te están bombardeando con lo mismo, pues, al final, pues, influye negativamente, ¿no?, mentalmente. Y, por lo tanto, pues, esa vuelta a la normalidad, yo creo que que es positiva y que la gente encienda la radio o entre a tu comarca y también vea otro tipo de noticias, yo creo que también es positivo, más allá de que, sin lugar a dudas, la noticia más importante, pues, va a ser todo lo que afecte al COVID. Así que, pues, eso, también empezamos la desescalada en la radio. En Hacienda, pues, no paramos sin estado de alarma en los primeros meses del año, con la liquidación, con la aprobación de los presupuestos, siempre son los más activos y, junto a los últimos del año, con la preparación del siguiente presupuesto, pero, además, con todo lo que haya llovido, pues, sin lugar a dudas, pues, se ha estado ahí como no podía ser de otra manera, trabajando, poniendo en marcha diferentes plataformas, como el Pacto por la Recuperación Económica, respaldado por la Comisión de Windsor, respaldado por el Consejo Económico y Social, es decir, trabajando, poniendo soluciones encima de la mesa y escuchando a todo el mundo para, para entre todos, pues, pues, algo que yo tengo muy presente es salvar los muebles, salvar los muebles, en momentos bollantes, pues, se pueden hacer cuestiones extraordinarias, pero si salimos de esta y la estructura, el esqueleto del Ayuntamiento lo mantenemos, pues, habremos logrado grandes objetivos. Por eso le iba a preguntar, precisamente, aprovechando que es concejal de Hacienda, una de las competencias ahora con la crisis, iba a decir que eso no se avecina, pero me atrevo a decir que ya tenemos encima el Ayuntamiento de Muñol, y aprovechamos la coyuntura para preguntarle por eso, ¿cómo va a afrontar estos próximos meses para evitar que la crisis se agrave todavía más en nuestros convecinos, en la población de Muñol? Nosotros, al final, entendemos que en estos momentos mantener los servicios que tiene en estos momentos el Ayuntamiento, tanto los propios como los impropios. Y el pagar las facturas, el mantener la estructura que tiene en estos momentos el Ayuntamiento, es uno de los éxitos que podríamos decir. Y tenemos que tener muy presente, y eso también lo remarco, cuando, pues, mucho menos, no sé si en otras instituciones u otros políticos, yo creo que sería un error. Ya cometimos ese error en la pasada legislatura, en la pasada crisis, cuando se hablaba de brotes verdes. Y a pesar de que, pues, era de mi partido, fue un error. Al final, la gente agradece la sinceridad, agradece que vayas con la verdad por delante. Pues, acaba de fallecer hace pocas fechas, Julián Guita, que, en fin, era un preferente dentro de la izquierda, y siempre remarcaba esas cuestiones en sus conferencias. Que no hay que ir y decirle, y regalarle los oídos a la gente. Con educación y con respeto, hay que hablarle de la realidad. O sea, cuando todo esto pase, cuando pase lo más importante, cuando el estado de alarma baje, será realmente cuando vengan los problemas. Y será realmente cuando un pueblo como Buñol, con sus defectos y sus virtudes, pero entre sus virtudes está el asociacionismo. Entre sus virtudes está no dejar a nadie desamparado. Entre sus virtudes está entender que tenemos que tirar todo del carro. Que si uno se queda atrás, es un fracaso de todos. Entonces, será cuando salga ese Buñol positivo y ese Buñol virtuoso que quedo defiendo, sin idealizarlo, ni mucho menos. Entonces, es algo que siempre he remarcado. Es decir, ahora está todo en caliente, están los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones respaldando al que está fuera, pero ahora, el otro día, y seguramente será porque no les quede otra. Una noticia negativa en cuanto, pues parecía que el ERTE se iba a alargar sin EDIE, y ahora ya están hablando de que se va a limitar y de que van a permitir a las empresas despedir a la gente. Porque, pues, aunque sea frío y aunque sea duro, pues a lo mejor hay que hablarle claro a la gente. Vale la pena, en muchos casos, que una empresa no se venga abajo, que una empresa no cierre, aunque sea con la mitad del personal en los primeros meses, a que cierre. Entendemos toda esa postura. Entonces, el gobierno, seguramente, con mucho dolor, ya ha anunciado, yo por lo menos lo he visto ayer o anteayer, que van a limitar los ERTE hasta finales del mes de junio, parece ser. Bueno, pues, eso quiere decir que mucha gente que estaba trabajando va a ir al paro. Y eso quiere decir que va a crecer el paro, y eso quiere decir que ese resguardo que hemos tenido hasta ahora, pues no lo vamos a tener. Entonces, pues al final habrá que explicar a la gente la realidad. Entonces, si para el presupuesto del año que viene tenemos una situación más compleja, pues habrá que explicarla. Y si tenemos que recortar diferentes concejalías que no son el motor, aunque nos gusten muchos a todos esa actividad X o esa actividad A, pues habrá que hacerlo. Entonces, yo en ese sentido sí que creo que no vamos a engañar a nadie, por lo menos desde mi concejalía, una concejalía importante de peso, económica, vertebral, del ayuntamiento, vamos a intentar no hacer castillos en el aire, ser realistas, y dentro de que somos realistas, que a nadie le falte una ayuda en emergencia social, que se puedan poner en marcha diferentes ayudas, y que se puedan respetar todos los servicios que tiene el ayuntamiento, tanto los propios como los impropios. Esa es la base que me ha guiado desde el principio, y creo que es la base que nos tiene que seguir. Si esta y esta actividad es secundaria, no es vital para que el ayuntamiento funcione, para que el ayuntamiento no se venga abajo, pues será cuestionada. Y habrá unos consejos económicos y sociales, y habrá un consejo de Winsa, y habrán diferentes reuniones, y al final pues con los cargos van las cargas, y la decisión la tendremos que tomar los que estamos en el Gobierno. Pero no vamos a proponer ninguna barbaridad, ni ninguna cuestión, que hipoteque el ayuntamiento durante las próximas generaciones. Vamos a intentar coger las llaves del ayuntamiento en 2023, y al inconsciente, en broma, y que es el consejo de la hacienda, o que quiera ser alcalde, pues le diremos, señor, aquí tiene usted las llaves, esto no está todo lo bien el que nos gustaría, pero está mejor que otros muchos pueblos, porque hemos sido realistas, porque hemos tenido los crisis en el suelo. Esa es la línea que persigo, y con toda la educación, e intentando pues ver siempre lo positivo, yo en el fondo soy positivo, y entiendo que esto pueda salir, y que vamos a volver a una cierta normalidad más pronto que tarde, pero siendo realistas y hablándolo en claro a la gente. Por eso le iba a preguntar, aparte de que lógicamente, por muy dura que pueda ser la realidad, ocultarla es lo peor que puede pasar en estos casos, por eso le iba a preguntar, y ya para finalizar prácticamente, ¿se atreve a hacer un poco de política ficción y pensar cuándo vamos a salir de verdad de este túnel, o cuándo no solo vamos a ver la luz al final del túnel, sino vamos a poder salir de él? ¿Se atreve a hacer un poco de política ficción para próximos meses o incluso años? Yo creo sinceramente que toda la legislatura va a estar marcada, espero que de manera más tenue, como no vaya avanzando, pero va a estar marcada por el COVID-19, toda la legislatura, porque además tenemos que tener en cuenta que sin estado de alarma, ya había indicios de que se avecinaba, no una crisis tan importante como la de 2008, pero ya había indicios de que se avecinaba otra crisis importante dentro de estos ciclos del capitalismo. Entonces, si ya no estábamos en una situación bollante y además ha llegado este palo, y en un país que vive de la confianza, porque vive en gran parte del sector servicios, pues yo entiendo que espero, ya trío, que veo el vaso medio lleno, que en el fondo soy positivo, que creo firmemente que vamos a volver a una cierta normalidad más pronto que tarde, pero que la legislatura va a estar marcada por el COVID-19 sin lugar a dudas. Y luego, pues también esto nos debe de hacer reflexionar, es decir, cuando el año pasado, porque es un discurso que no se ha dejado de decir, no se ha dejado de decir, pero parecía cuando el sindicalista de turno o cuando el dirigente del partido de izquierdas, porque no por tirar por mi terreno, sino porque eran ellos, hablaban en muchas ocasiones de la reindustrialización de España, pues parecía que era el viejo cebolleta, ya está este, con lo bien que estamos con el turismo, bueno, el turismo está muy bien y el turismo no hay que descartarlo, pero se ha demostrado, se ha demostrado que aquellos países que tienen una industria fuerte, este vendaval que ha supuesto el COVID-19, lo han afrontado mejor que aquellos que estamos a pensar de recuperar la confianza de la gente. Entonces, pues ese discurso de la reindustrialización, que parecía que lo decían solo, pues cuatro nostálgicos, pues resulta que era un discurso muy serio, muy responsable y que ahora por obligación, pues tenemos que volver. El presidente de Francia, pues ya el otro día anunciaba que va a volver un poco la reindustrialización de su país y que diferentes piezas de coches que se hacían fuera de Francia, pues se van a hacer en Francia, y reivindicando un poco lo nacional. Pues, en fin, como es un tema que a ti que te gusta, a usted, que estamos todos hablando, a usted que le gusta la historia, pues volvemos a un ciclo ciertamente peligroso donde la vuelta de los nacionalismos y de las identidades y de las fronteras, peligroso. Pues, sí, no me gusta, no me gusta, pero tampoco sería positivo mantenernos en un discurso buenista en ese sentido. Si al final, tenemos que pelear por nuestros intereses y es importante que tengamos una industria fuerte, sí, vamos a pelear por ella. Esto, por desgracia del tema de la industria, pues, el tema del turismo sí que se pueden hacer proyectos a corto plazo, pero en la industria pues necesita una generación, pero no perdamos la oportunidad porque venga nuevamente el buen tiempo y porque más o menos el turismo lo recuperemos, no perdamos de vista que hace falta que no pongamos todos los huevos en la misma cesta y que apostemos por esa industrialización del futuro. Por lo que comentaba desde un primer momento, creo que toda la legislatura va a estar marcada por el COVID-19, pero yo veo el vaso medio lleno y espero que poco a poco se vuelva esa nueva normalidad y podamos hacer una vida prácticamente normal como lo hacíamos antes. A ver si llega el día en que aprendemos de los errores de la historia. ¿Verdad? Manuel Sierra, concejal de Deportes, Hacienda, Medios de Comunicación, creo que no me dejo ningún área más del Ayuntamiento de Muñol. Gracias por atender la llamada de tu comarca a televisión y un auténtico placer poder conversar contigo, con usted. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.